Orlando, solo 69 dólares por noche. Disfruta de apartamentos completamente amoblados con cocina en un espectacular resort, a tan solo 10 minutos de las principales atracciones turísticas de Orlando. Transporte gratis para toda la familia a todos los parques del complejo. Oferta especial para hasta 4 miembros de tu familia. Accede ya, www.pftours.net e info arroba pftours.net y en 48 horas confirmaremos su reserva. No deje pasar esta oportunidad, Orlando, con estilo, comodidad y pagando mucho menos.